Buenas noches, mi nombre es Lelon Borges y mi compañero es Andrés Tercero Figueroa. Vamos a presentar el proyecto de Art Monitor Display. Este proyecto originó de Michigan Tech University. Es un proyecto que está construyendo encima de un proyecto que ellos ya habían hecho, que es un circuito con el medio curso de referencia en nacido. Va a usarse para África, especializado para África. Tiene varios requisitos por ser usado allá. Uno de los requisitos es que sea de bajo costo. Porque ya que va a usarse en un país tercer mundito, y que no tiene mucha tecnología muy adelantada, pues tiene que tener un bajo costo. Tiene que ser reusable. Y tiene que usar una batería de nuevo álbum a bolsano. Mi compañero va a seguir explicando a una parte principal. Como ya el compañero lo mencionó, pues, usted nota que va a ser usado el display, ¿no? Pues va a ser usado en clínicas que se están trabajando en África. Obviamente, al ser usado en África, allá no tiene muchos recursos económicos, y necesita ser de bajo costo. Esto fue uno de nuestros objetivos, lo que Michigan Tech nos pidió que hiciera, ¿no? Pues tenía que ser de bajo costo, obviamente, por donde va a ser usado el display. También tenía que ser muy pequeño. ¿Por qué tenía que ser muy pequeño? Porque va a ser usado en el neonato, así que es un prevencio sin nacido. Que es un poco de un cuadro muy pesado encima de ahí, porque lo matamos. También tiene que ser rápido y preciso. Tenemos que dar la medición. Tenemos que mostrar el pantalla lo más rápido posible y que tuviera la medición lo más exacta posible. Tenía que ser reusable. ¿Por qué? Pues había que tratar de eliminar los costos que está comprando. Y una de las cosas que tuvimos que tratara de ser usado. Que se pudiera limpiar, obviamente para que no consiguiera algún hueve estar enfermo, o no contaminar este hueve que está sano como un enfermedad de otro anterior, para que se pudiera tener que limpiar el equipo, que no se despegar el agua, los líquidos que van a limpiar. Entonces tenía que consumir poco para todo. Así pues para que la batería no sea una demasiado grande, y también para limitar el costo de la batería. Este fue el microcontrolador que utilizamos, el PIC 18F242. Aquí encontramos como se ve. Este es el diagrama de la conexión del controlador, con diferentes puertos. Aquí está el display que utilizamos, que es un siguiente segmento. Cada lápiz va a iluminar un segmento del display. El método que utilizamos para grabar es el microcontrolador. Este, en la computadora creábamos el programa, al modelo del programa del fila, lo conectábamos a este aparato aquí. Y aquí, en este lado se conectábamos aquí con el microcontrolador, y ahí pasábamos el programa que hacíamos en el computadora, lo pasábamos en el microcontrolador. Entonces, como ya hemos dicho, nuestro trabajo era hacer un display, para un circuito ya hecho en la Michigan Tech University. ¿Qué tenía que ser dentro del display? El display tiene que mostrar los cursos por minuto. Ahora mismo el circuito que ellos tienen hecho, solamente muestra un álbum sin un sonido por cada pulsación. Entonces, nuestro trabajo era traducir eso a pulsos por minuto y mostrarlo de la forma más sistemática y más pequeña posible. Bueno, nosotros tenemos aquí el circuito básico para el cual empezamos. Este tiene aquí el controlador y un programa corriendo de este simulador que apague el grande en una sola bombilla. Entonces, pasamos a montarlo, probarlo y simularlo, para probar que todo era funcionando bien. Después que no funcionó ese circuito, pasamos al siguiente paso, que era medir las pulsaciones y modificar el programa de nosotros de acuerdo a eso. Aquí tenemos la parte del libre. Básicamente era tomar el tiempo durante 6 segundos. Y cada vez que interrumpiera con una pulsación, lo detectara y lo registrara en un controlador. Esto es solamente una función del programa. No es el programa de funciones. F doble port. Como y que chequea constantemente mientras está cayendo el port, cuando aquí entra una pulsación. Cuando entra, entra aquí al if y le suma una. El controlador hace un delay de 20 milisegundos para que no se repita el mismo curso y se cuente más de una vez. Eso quiere decir que el periodo de la señal no puede ser más de 200 cursos por minuto, porque entonces se saldría del cabo. Pero nosotros consideramos que 200 cursos nunca va a llegar a ser. Como solamente tiene que ser hasta eso. Usamos el delay aquí. También, como debe ser poco tiempo la medida, pues el delay no puede ser tarde tampoco. Porque por cada curso que detecta, el delay le suma tiempo. Entonces luego en el programa principal hay que ver cuantos cursos se detectaron para restarles ese tiempo que ocasiona este delay. Esa parte, pues se hace bien, se ve muy bien lo que está dentro del programa. Pero el tema que se encarga es de detectar cuantos cursos se movieron y restarles ese tiempo extra vacacionado por el delay. Básicamente son varios keys que detectan cuantos cursos. Mientras más cursos había, pues más tiempo se les restaba. Y tendrían que hacer una corrección a los cursos por minuto final que se encontraban en el programa. Esta parte del código es, ya que se haya calculado cuantos cursos por minuto tuvieron, tiene que entrarlo en cada seis segmentos. Esto se ha calculado porque es el mismo programa para cada seis segmentos. Básicamente es que uno se sorprender de siete segmentos de acuerdo al número. Por ejemplo, un número ocho, pues prenderían todos los siete segmentos para formar el número ocho. Un número uno, pues prenderían más que dos segmentos. Que serían los dos de la boca del título. Y esta parte del programa es porque hace eso. Esto sería, para representar un cero, en el primer replay, sería más que dos, seis de los siete segmentos para formar el número uno cero. Que sería, para hacer un cero, pues sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis segmentos. Y ese programa, pues ahí lo que controla, vamos a encontrar el número de siete segmentos. Este es el circuito final de nosotros, simulando la entrada del circuito del título, ya que lo vamos a poner acá. Podrán este Frequency Yandering. Lo ponemos Yandering. Y de aquí nosotros podemos modificarlo para generar el curso de 1 Hertz, que sería, un curso por segundo, que sería por minuto, serían sesenta, cursos por minuto. Vamos a cambiar una frecuencia de uno punto cinco, que sería entonces, noventa cursos por minuto. Así es una frecuencia de 2 Hertz, que serían dos cursos por segundo, que traduciría a ciento veinte cursos por minuto. Y aquí, pues, vamos a poner el programa para asamble. Vamos a ver si podemos montar el programa en el simulador corriendo. Un momentito para ver cómo se prueba antes de asamble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!